Saludos amigos, genios de la tecnología en Latinoamérica y el Caribe. Les habla Manfredo Ochoa de Polaris Controls. Esta vez quiero hablarles de Lutron Electronics, específicamente de la interfase de usuario de los sistemas de control de iluminación residenciales, como son Radio RA2 y Homework QS. El año pasado Lutron anunció de que la famosísima app Lutron Home Control Plus va a ser descontinuada y Lutron moverá toda su plataforma a una nueva y ya efectiva y activa app que se llama Lutron Connect. El dispositivo fundamental para poder hacer este cambio y ahora usar esta nueva interfase es este dispositivo, es el Lutron Connect Bridge. El Lutron Connect Bridge va a ser el link entre el sistema de control y el Lutron Cloud. Esto va a habilitar muchas cosas dentro del app. Esto va a hacer que el sistema de control se comunique con un acceso remoto. También facilitará la integración con terceros, como por ejemplo la integración con el HomeKit de Apple, la integración con la habilitación de Amazon Alexa y también facilitará una comunicación con Sonos y otros dispositivos de terceros. Miremos ahora cómo podemos agregar este dispositivo a un sistema de control de Radio RA2 existente, hacer una actualización y manipular un poco la nueva app. Cielo. ¡Bad! ¡Ale VII! ¡Aleav Beck! ¡Ir шú! ¡Irish! 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 ¡Oh! ¡Oh! Los componentes en la caja son el Connect Bridge, un cable de alimentación de corriente y un cable para alimentación de la red. La configuración que tenemos es nuestro RadioRoute 2 Main Repeater existente conectado al router. El Lutron Connect Bridge conectado al router también va a ser el link con el Lutron Cloud. Con eso tendremos acceso remoto desde nuestro dispositivo móvil para poder controlar y monitorear nuestro sistema de control de iluminación. Ahora conectaremos nuestra computadora a la misma red, abriremos nuestro software de programación y diseño de RadioRoute 2 y buscaremos la Main Repeater existente e iremos a Tools y extraeremos la base de datos guardada en esa repetidora. La meteremos en el software, haremos toda la actualización de firmware necesaria y ahora podemos agregar el Lutron Bridge, agregar cualquier otro dispositivo que necesitemos agregar y hacer todos los cambios en la programación. Hemos actualizado todos los frameworks, vamos a, ya tenemos nuestra base de datos y vamos a agregar nuestro dispositivo, agregamos, buscamos la ubicación, agregamos el dispositivo, le damos nombre donde lo estamos ubicando y ya está agregado nuestro Connect Bridge. Ahora vamos a darle la configuración en la red. Para esto vamos a revisar un documento muy importante que está en la página web de Lutron donde hay mucha información, de hecho es una de las páginas web que más información específica de productos tiene. Vamos a la sección de Networking y vamos a ver cuál es la recomendación para agregar un Connect Bridge y vemos de que la mejor opción para poder usar un sistema como RadioRoute 2 con un dispositivo móvil es deshabilitando el DHCP y dándole una IP dedicada tanto para el Main Repeater como para el Connect Bridge. Así que vamos a hacer esta configuración que es la recomendada, vamos a cambiarlo, deshabilitar el DHCP va a asignar una IP dedicada y vamos a actualizar el sistema. Adicionalmente también vamos a agregar un pico de cuatro botones al sistema llegamos en el cuarto que necesitamos agregarlo y seguimos las instrucciones para activarlo es solamente seguir las indicaciones, presionar un botón y ya. Ahora también vamos a agregar un dimmer en el bedroom número 2 seguimos las indicaciones también, lo agregamos, lo activamos, presionamos el botón y listo vamos a hacer un transfer para subir la base de datos y ya la base de datos está completa y actualizada. Ahora revisemos el app desde nuestro teléfono. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!